Muchos son los kilómetros que caminan las decenas de personas quienes realizan la peregrinación hacia la Basílica de Los Ángeles. Por esa razón es importante que los romeros sigan algunas recomendaciones que brinde a la Cruz Roja en la zona sur. En cuanto a la vestimenta, Puse ropa cómoda y de preferencia colores claros o de tipo reflectivo para que aumente su visibilidad a los conductores. Puse gorra, sombrero o bloqueador solar para disminuir los efectos del sol. Idealmente tenga varias medias y por lo menos dos pares de zapatos para que no camine con los pies mojados. Esto para evitar las ampollas y si las tiene, no las estalle, véndelas y cuídelas durante todo el viaje. Cuídese de las lluvias e hidrátese. Estamos con inestabilidad en el clima, por lo que las lluvias son frecuentes. Tenga a mano capa, ponchos o sombrillas para protegerse. Tenga a mano sus medicamentos de uso diario y descanse si empiece a sentirse mal. Además recuerde estar tomando agua e hidratante. También alimentos, pero evite consumir los que sean de dosa procedencia o de mala manipulación. Evite el peso. No lleve demasiado peso. Hay grupos organizados que pueden contactar para que hagan el acarreo del equipaje y lugares de descanso. O también puede organizarse para que un amigo o familiar los acompañe. Cualquier situación no dude en consultar a los puestos de atención o vehículos de nuestra institución. Y ante una emergencia llame al 911. Siga esas recomendaciones y camine con mucha precaución mientras hace la romería.